Bien, ahí está. Qué bueno, señor Don Tío Furro. ¿Qué va a hacer? Desperdiciar mi suerte. Muy bien, me sirve. La ludopatía al máximo, cabros. ¿Vas a buscar algún personaje en especial, Tío Furrito, o qué pecs? Más que nada las del banner, porque son las que no van a estar más. Las demás las puedo conseguir después. Efectivamente. ¿Vas por alguna o la que salga? La verdad, por la Madoka, supongo que es la que más que conozco. Sí, y es la buena. Dale, me sirve. Oiga, amigo Tío Furro, ¿le puedo decir algo? No, ¿qué pasó? Ah, bueno. Bueno, cuando se inició su cuenta, aquí se le doy el nombre. Bueno, me fui a acceder, gente. Ahí se le doy el nombre, yo no voy a decir nada. Ya fue. ¿Sacen clip para guardarme de mí mismo, porfa? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ojo, tenés 50 tickets. Sí, pero sí, teníamos 4. Y 20.000 gemas. Oye, está bien, ¿ah? Está bien. Vamos a ir a la gente. Ya, cabros. Denle suerte al Tío Furro, por favor. Desearle suerte. Ahí, mándale las macumbas. Oiga, Tío Furro, póngala la frente en la cámara, para persinarlo. Ah, ya. Ahí, ponga la frente en la cámara para persinarlo. Ahí, amigo. Ya, dele. Ya está bendecido. Usted póngale bueno nomás. Va. Ojo, son 6 tickets. Oye, yo creo que tenís para 2 tickets ahí, ¿eh? O sea, para 2 Pity, creo. No, no. O sea, sí, no sé. No sé, no sé. Ahí vamos a ver. Vamos, Madoka, a la primera. Ojo, vamos. Sale, sale Madoka a la primera, güey. Ojo. Vamos, vamos. Vamos a ver. Ya. Anda, anda de a poquito, ¿ah? Ya, ya. Anda de a poquito. Cabro, predicción. Predicción express. Predicción totalmente express. Tío Furro, saca Madoka. Acá. En esta multi. Esta es la multi que cuenta, ¿vale? Sí. No. Tienen 30 segundos para votar. Así rapidito nomás. Vamos, vamos. Le sale sin. Dice el otro. Se viene esa yaga. Mira, por lo menos del banner, así que está bien. Vamos, 30 segundos para votar desde ahora ya, chicos. Bárbaro. Hay fe, pero no tanta. Ya, terminó. Dale nomás, Tío Furrito. Suerte. Dale. Es muy bonita, Nadio. En todo caso, ¿ah? Bien, te sale una Rocco. Una Timmy ahí. Bien, bien, bien. Y... ¡Ojo! ¡Vamos! Dame la Madoka. Dame la Madoka. ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la primera, güey! Para los que no confiaron, güey. Oye, a todos les salió Madoka, güey. A mí no. Yo tuve que sacarle al piti. Bueno, chicos. Así es la vida. Así es la suerte. Así es la democracia. Como dice un estúpido por ahí. Así que, tío Furro, sí sacó a la Madokita en la primera multi. La puta madre, ¿ah? Viene ahí, viene ahí. Ya sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No! ¡Te puedo creer! ¡No! ¡No te puedo creer! Ya. El tío Furro en Downfire se viene a predicción. Otra vez. ¡No te creo! 30 segundos para votar si vuelve a sacar Madoka. ¡Vamos! ¡No quiera mal el raid! Ya, cabros. 30 segundos para... Para votar. Sí, vamos a hablar seriamente, ¿ah? ¡Se viene Madoka R6! ¡Ah! Madoka R6 se viene. Bueno, esto es si sacáis Madoka R6, hermano. Listo. Ah, no, falta. Ojo, ojo, están... Hay gente que no confía ya todavía. Después de ver tu tremenda suerte, hay gente que no confía. Sí, que conste que yo saqué una... Ah, ¿cómo se llamaba lo anterior? Sobre el nombre. ¿La Lila? ¿O la Raisa? No, la Raisa. Saqué dos Raises en una pura tira. Se viene Cindy. Nueve Múltiples, nueve personajes, cinco estrellas. Dale lo más, tío Forrito. Ve abajo. Ahí está por terminar ya la... la previsión. Foxy. Una Roeas. Sí, me están llamando a la Cindy, todo desgraciado. Una pelea. ¡Ojo! Una de la... ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que se viene! ¡No te creo! ¡No te creo, hermano! ¡Bien, bien, bien! Ya, se viene. Bueno, gente, Dios existe. Sí, la... Dios tiene su preferido, ¿ah? Bueno, ya saben, cabrón. Hacerse furros, po, hermano. Hacerse furros. Ya, amigo, denle nomás. ¡Oh, qué buena, weón! ¡Qué buena, weón! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno, estaba bonito mientras duró. Sí, fue bonito. Skip, vale, sí, está bien. Ojo, una Korax. La Korax te sirve para la... ¿Para? Para la Raid. ¡Ojo, mira el spoiler de arriba! Se viene Sayaka. No, no tenía Korax, así que... ¡Uy! ¡Ojo! ¡Doble! ¡Uy! ¡Doble! ¡No! ¡Oh! ¡Agarrenme que lo mato! Dicen. ¡Oh, tío, Furry no tienen que correr por su vida! ¡Sí! ¡No, no! ¡No se hagan antes la puta madre! ¡Vamos! ¡Madoka! ¡Madoka R2! ¡Madoka R2! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡La Chava que... ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Bueno, cabrón! ¡Me hago furro! ¡Y no quería tener polma de los carajos! ¡Y no, no queréis tirar! ¡Pues no, no te puedo creer! ¡Oye, el directo da suerte! ¡El directo da suerte porque cuando estuvo el Wata le salió el personaje en el Fake Grand Order! Y para que te salga un personaje ahí, ahí sí que hay que tener cuidado, Juan! ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Tiramos las gemas? ¿Ah? ¿Tiramos las gemas o no? ¡Te quedan dos tickets! ¡Te quedan dos tickets y 20.000 gemas! ¡Yo te diría que termines el Pity! ¡Vale! ¡Yo te diría que termines el Pity! ¡Vamos para allá entonces! ¡Ahora! Yo también tiraría por Homura ¿Cachai? ¿Por Homura? Sí ¡Onda para que te saquéis todo el banner, Juan! Si así comandáis, te saquéis todo el banner Ya Vamos a la otra por Homura entonces ¡No! ¡No, chicos! ¡Dame dos! ¡Dame dos! ¡Ay, ya! ¡Uno, uno! Esto es mentira, loco No sé, ¿verdad? ¡Era Frank! ¡Ojo! ¡Madoka! ¡Madoka R3! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Habia Frank, hermano! ¡Estoy soñando! ¡Ahora mismo el Espíritu encierra! Hermano, te doy 10 lucas por la cuenta ahora ¡Uh, qué buena! ¡Ya, párate ahí! ¡Estoy! Deja sacar la calculadora Porque esto amerita calculadora ahora ¡Tienes! Tienes 20.011 gemas ¡Miren el numerito gracioso! Menos 16.200 pal Pity Te querían 3.800 gemas Esos son 3 multis O sea, son 2 multis, perdón El ticket son 3 multis O sea que no te alcanza para llegar a Pity acá Y sacar a la Homura Así que Ahora Yo te diría que anda por Homura Para asegurarte el PJ Y si tenís suerte Te puede salir la La Kyoko Y si llegáis a Pity Te sacáis los dos personajes Después vais a sacarte la mami Y tenís toda la colablista hermano Es lo que yo haría No sé si te parece Aló, aló Ahí sí Ahí sí se escucha Ah, usted tenía silenciado parece Bueno, no me silencié yo Pero me escuchaste, ¿no? Eh, no No, no Ya, te repito Con lo que tenía acá Con el ticket más los 20.000 gemas Ajá Te alcanza para una Para un Pity completo Y para 3 multis más Acá te faltan 4 multis para el Pity Por ende Aquí si tú tiras al Pity Al otro no vas a llegar Para sacar el personaje En el caso que no te salga nada ¿Quién sabe? Así que yo si fuera tú Iría por Homura ahora Ya, por Homura no Ahora, si te sale Kiyoko Yo te diría que si llegues al Pity Por Homura Después de eso Eh Ahí tenéis que ver tú Si querís seguir tirándonos Pero después de que saquéis a Homura Y a Kiyoko Si tenéis la suerte Vais a rescatar a la mami Y tenéis toda la cola Ver nada hermano Así que dale El que tiene miedo a morir Que no me va a hacer Efectivamente Vámonos más Let's go Los tickets Que rojo lo acabo de cambiar Tenía 50 Ojo Creo que vi algo ahí No, no es spoilerino Pero creo que vi algo ahí Mira No puede ser No puede ser hermanito Si Mañana despierto En silla de rueda Oh Dios mío Ya valían De ahí lo vamos a ver Después de que terminemos De ver las Invocaciones de Tío Forrito Dale nomás Tío Forrito Dale nomás Mañana despierto en silla de rueda No que era Tengo miedo Como era la primera Lo digo yo Vamos En un sueño bro Si el tío Forro no tiene piernas Mañana lo mandan a un Isekai Jajajajaja Pero es buena Pero es buena Es buena Vamos Tío Forrito Usted puede Sáqueme la jumura En la multi que sigue Vamos A ver A ver si yo es grande Al menos ya se aseguró Toda la collab con el Pity Efectivamente Se aseguró toda la collab con el Pity Si tira 6 legendarios De hecho va Va on fire No te puedo creer Hermano No te puedo creer Tengo miedo No te vas a mentir hermano ¿Qué estamos viendo weón? Espérate espérate Me voy a piñezcar No te vas a mentir Oye la persina sirvió La persina en la frentecita sirvió ahí Oh dios mío Que estamos viendo weón Siete tiradas Siete legendarios Vamos Ahora sabe la jumura No Ahí viene Si no me quedo No Es la siguiente Entonces Hoy Queridos hermanos Me hago forro Yo igual Eric No Quien es Quien es Aló 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 Oh se pegó Ojo Una Suriel Oye Oye Yo a ella la quiero La segunda vez que me sale Bien Bien Y una Rosemary Ojo Buena tirada Buena tirada Dale No te quiero asustar No te quiero asustar Pero algo vi ahí Oh si No Dale 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 No 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 Por favor, por favor Yo soy Tachicat, KT ¿Tú eres mi líder? Es un buen hombre, ¿no? Es un hombre, ¿no? Venían dos, venían dos, si no me equivoco Hermano, sacaste toda la Collapse sin llegar a ningún pity 8 tiradas, 9 legendarios, ¿qué es esto, güey? A ver, a ver quién se viene ahora A ver, este otro Ya, aquí está la Queen Bien, 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 bien Bien, buen Qué bonita, oye, antes salió Suriel y Queen y yo las quiero, mire esa waifu, mire ese calzoncito, ya, está bien, está bien ¿Y ahora? Ahora Me voy al otro, te doy tres Dame un segundo, dame un segundo ¿Cuántas tiraste abajo? Tiraste tres Y acá son cinco, son ocho Ya Tira una más Aquí, aquí, no, aquí donde Madoka Tira una más, acá Vale, ahí va Tira una más acá donde Madoka Y con eso ya habrás gastado 16.200 gemas Vale Dale Vale Ah, ya, bien O sea, no, no bien, por no bien, pero... Se estabilizó, se estabilizó Sí 9 tiradas, 9 legendarios Ya Ahora tío Furrito, sálgase de ahí Vale Váyase al lobby Váyase al lobby no más Váyase al lobby Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda dice Charge Váyase para allá Ah, el Charge Vale Al de abajito, ahí Ahora voy a sacar a su mami que la está esperando ahí Ahí está Listo Toda la Collapse Y porque tuviste que tirar obligado Para llegar a los 16.200 para sacar a la mami Si no, no es necesario Brígido Qué buena, bon Qué buena, bon Ahora tío Furro Ahí usted ve lo que quiere hacer Si quiere terminar el Pity por Madoka Cosa que yo sí te lo recomendaría la verdad Porqué tener una Madoka R4, hermano, es bastante poderosa Podría hacerse, po y después full ahorro nomás, la otra ya no es necesario, te sirven así, full ahorro nomás ya vamos, va a ver si Dios quiere otra cosa ahí si te fijas en el lado derecho tenía unas recompensas por tiros, ahí después los sacáis nomás dale vamos no, nada, vale, nada ya se estabilizó ya mira, tirada de mierda se estabilizó ojo una Kati no es mala es la ginga a los pobres dicen dos, vale a ver si funciona la arenga la bagumba, la arenga, toda la wea ay, creo que se viene algo, no, creo que no 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 ya ya, otra tirada de mierda, se estabilizó brígido, juego de mierda se estabilizó brígido y la última esta es la última esta tiene que salir, sí o sí y viene algo ojo, para terminar pero, pero, no, así o sí dame un doble legendario no casi, 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 casi no, esta no es o sí, hermano ¿aló? no, esta no es o sí verdad que da en el cuponcito ojo, wea, no te puedo creer Madoka estamos, estamos rey, señores esquipe a esa wea, esquipealo, sale de ahí sale inmediatamente de ahí anda a cambiar el ticket no, te puedo creer que te va a quedar R5, hermano estamos, señores feo no, eh, ah, sí, anda a intercambiar la Madoka es, eh, Magical Change no, no, Magical Change Magical Change oye tenis bonbon xxl eh si o yo lo haría ahí tienes sumado creo que si si no me equivoco dale tengo que deshacerme de miles de cosas si ponen quick star mira weón cuantas madocas tenis 1, 2, 3, 4, 5 pero tengo que hacer tengo que hacer esto tenis 5 madocas weón necesito no hagais nada no hagais nada necesito anda a canjear la otra madocas necesito una miniatura clickbait ahora anda a canjear la madocas déjame hacer espacio menos mal que estoy grabando esto para youtube vamos a hacer espacio vamos a sacar cualquier cosa a los personajes 3-3 hermanos los gatitos no a ver si sacamos caleta gato bueno está bien pone no pone clear al pone clear al y pone los de 3 estrellas los gatitos no los gatitos no vamos a sacar a los gatos si eso si amigo usted furro debería proteger a los gatos hermanos bueno aunque son máquinas no tienen pelos pero igual vamos a ver eso eso ahí tira toda esa hueá no ahí confirmar no dale sigue más porque tenis que hacer más espacio si vamos ahí dale de nuevo ay que tenia harta mierda hermano si tengo mucha basura sale harta cosa en el panel vamos ah pregunten si tenis la skin de meko eh no no todavía no la compro ya eh sale de ahí si sale de ahí nomás ahora toma la madoka que ibai a subir la que tenis con el candado ahí ponete en un grade y tirale todos los gatitos ya dale de nuevo ahí si ya a ver tenia espacio ahora andate para atrás no no que terrible ya toma si a la suriel subete a la suriel a la suriel si porque porque yo no la tengo y mi amor en vida ah no subete a la humora subete a la humora a la suriel la tengo ya la tengo ah dale subete a la humora a la humora a la humora ¿la humora para qué? en un grade ¿para qué? no pero para qué ¿para qué va? es para peber hermano te puede servir para contrarrestar los equipos con Alice y que se den dobles turnos y todo eso vale vale dale 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 eso 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 ya yo creo que ahí estamos ah no dale dale si tenemos todo el azul en nuevo si dale ya fue ya fue y me quedo con puro perdón si si me queda espacio ahí si ahí debes espacio ya anda a buscar esa madoka ahí está listo ahora ahora devuelve te quiero ver todas esas madokas juntas hermano si no señores aquí ¿a dónde están? ¿a dónde están? dale baja ahí están ahí están te falta la de nivel 50 ¿a dónde quedó? ¿a dónde quedó? sube sube un poquito a ver está más arriba ah no mira pónete en el filtro y pones los de 5 estrellas no más abajo a la izquierda eso abajo a la izquierda y clic en los de 5 estrellas no 5 estrellas la de arriba la del lado no no ¿ese? no arriba a la izquierda ese 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 ahí y ahí ahí está la madoka y ya ya deja tomarle a eso vale ahí está ya con eso está bien ¿para qué tanto? ahí está bien ahí con toda la colab sí ay ay qué buen hermano qué buena ahí está ya ya después la otra que es la elección suya Madoka R5 ojo la hora yo creo que fue la otra no el salete de ahí ahí ya que la desbloqueaste fue la otra no ¿qué pasó? ándate a buscar eh upgrade sí ahí cliquea los signos más y usa las 5 Madoka R5 aquí mismo claro claro sí bueno qué chucha bueno ahí estamos final señores dale no tira tira Starup va voy a dejar nivel 60 con las 5 copias ¿ah sí? sí sí ¿verdad? mentira no ahí está ahí está ahí está ahora si tenía un bombón de quequiel ahí se lo da y que qué espectacular ah no creo que no creo que tengo que canjearlo si no tenéis que canjearlo porque no lo vi ahí no buenísimo ya tío Furro unas palabras para despedirse gracias más que nada por venir a ver no me doxen gente quiero vivir y eso gracias por ver más nada muy bien tío Furro se agradece se agradece se agradece y como este videíto mapa YouTube chicos dejen su like ahí para que tengan la misma suerte tío Furro si no no les va a salir ninguna wea chau chau